Hola habitantes de internet, bienvenidos al canal. En las pasarelas otoño-invierno han predominado los diseños de punta prominente, no es ningún secreto que las botas puntiagudas son la elección predilecta de las mujeres más estilosas de esta temporada. Sin embargo, entre todas las opciones que dominan las calles, los modelos en tonos marrones se destacan por encima de los demás. ¿Por qué? Representan un auténtico ejemplo de elegancia y versatilidad, convirtiéndose en los protagonistas indiscutibles del otoño. Ya sea combinándolos con pantalones, atuendos boho u o faldas largas, estas botas siempre están listas para realzar tu estilo, independientemente de su simplicidad. Esto es motivo suficiente para considerarlas un clásico que nunca pasa de moda, como es habitual. Las tendencias de moda para el otoño-invierno 2023 continúan impresionando con una amplia gama de diseños que se convertirán en imprescindibles a lo largo del año. Desde modelos de cuero liso hasta aquellos con una textura corrugada y texturizada, las puntas de los zapatos regresan más afiladas que nunca, evocando el estilo de los años 90 que seguiremos viendo en celebridades y en la moda callejera. Además, los diseñadores de renombre no solo se han enfocado en perfeccionar el aspecto estético de estos calzados, sino que también han reinventado las formas para que puedas llevar tus zapatos de punta triangular preferidos durante horas sin tener que sacrificar la comodidad por el estilo. Te diré que botas están en tendencia. Descubre la inspiración que te ayudará a definir tu propio estilo de manera única. Botas vaqueras color café exactamente, las botas tejanas clásicas en tono café con bordados tradicionales serán absolutamente esenciales en la temporada. No es coincidencia que sigan ocupando un lugar destacado en la lista de las botas de moda para el otoño-invierno 2023, ya que su diseño distintivo empodera a la mujer que las lleva. Sin embargo, en esta época fría, no las veremos combinadas con vaqueros azules o camisetas a cuadros. En cambio, se lucen con un enfoque elegante. ¿Cómo puedes lograrlo? Combinándolas con vestidos midi en color negro, una elección infalible para lucir única y, sobre todo, para darle el protagonismo que se merecen a tus botas. También puedes combinarlas con pantalones de mezclilla estilo baggy jeans. Botas puntiagudas de caña extra largas nada es más emblemático que unas botas de longitud extraordinaria que se conviertan en el centro de atención en cualquier atuendo. Puedes combinarlas con mini vestidos de punto y conjuntos de punto. Botas puntiagudas ceñidas deja de lado los tacones tradicionales. Las botas de punta afilada en un atractivo tono chocolate serán tu mejor elección para destacar como la mejor vestida en cualquier ocasión. Elige diseños de cuero ajustados con tacones de aguja y combínalos con faldas midi de noche adornadas con deslumbrantes lentejuelas o con conjuntos de tweed que incluyan falda midi. Botas altas con acabado corrugado nos apasionan las botas con textura corrugada, especialmente si son de un tono café, ya que son ideales para evocar la hermosa paleta de colores del otoño. Sin embargo, en esta ocasión, no las veremos únicamente en conjuntos de un solo color, como es típico en esta temporada. Más bien, demuestran que son mucho más versátiles de lo que podrías imaginar. Puedes combinarlas con vestidos cortos adornados con volantes o con vestidos lisos en tonos claros u oscuros, eso no es un problema. Este calzado invernal ha demostrado ser la elección acertada para lucir única y moderna con prendas inspiradas en los años 2000. Botas de ante en color café Otra de las tendencias que destacarán en las calles durante esta temporada son las botas puntiagudas de ante en tono café. Estas botas son un elemento clásico para dar un toque de estilo a tus conjuntos de temporada. Puedes llevarlas con faldas de cuero estilo lace app, con acabado brillante, lo que te invita a romper con lo convencional y a disfrutar de la combinación de diferentes texturas en tu vestimenta. Botas largas extra largas de ante apartándonos de las tendencias de moda modernas que atraerán todas las miradas en la ciudad. La sugerencia es mantener la elección de conjuntos en un solo color que nunca decepcionan cuando se trata de lucir una elegancia total. Solo necesitas unas botas extra largas o de altura hasta el tobillo en ante de tono café claro. Combínalas con shorts y faldas mini de tela, acompañados de camisas a juego con botones y un abrigo de espiga, ideal y apropiado para la temporada. Botas texturizadas con plataforma la elección soñada que añadirá la altura que buscas y te hará lucir espectacular en cada paso que des, especialmente para una ocasión especial en la que desees evitar el atuendo convencional del vestido. Las botas texturizadas a juego son la mejor opción esta temporada, o combinarlas con pantalones de cuero y suéteres acogedores holgados. Usarlas con false midi también es una opción. Lo mejor de este estilo de botas es que pueden ser combinadas con todo tipo de pantalones, abrigos, faldas y vestidos. Hay infinidad de estilos. Debes tener en cuenta que tus combinaciones siempre tienen que tener armonía para así poder proyectar un gran look. Así que, si te gustó el video y quieres más casos como este dale like y si no también, comparte el video y no olvides suscribirte, y recuerda, dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará el mundo, Marilyn Monroe.